Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leopoldo Soiverson. Yo soy el profesor adjunto de la cátedra. Lamento que tengamos que conocernos en estas circunstancias. Yo realmente prefiero, o sea, elegiría siempre dar las clases personalmente. No me gusta hablarle a una cámara, no me siento cómodo. Me siento cómodo dando clases en donde la clase la armamos entre ustedes y yo. Con idas y vueltas, donde ustedes me puedan preguntar, interrumpir, donde se generen discusiones. Pero bueno, lamentablemente estamos todos en esta situación que no elegimos y en la que tenemos que intentar llevarla a lo mejor posible. Yo les prometo que voy a hacer el mayor esfuerzo posible para que mis clases sean entendibles y sean un aporte para la formación de ustedes. Les voy a dejar mi contacto, tanto en mi mail como en mi Instagram, para que podamos estar en contacto siempre que lo necesiten. Bueno, esta es una situación complicada para todos. Más para ustedes que están empezando la carrera y que están tratando de acostumbrarse a lo que es estar en la facultad y lo están haciendo a los palos, porque esta es una forma de hacerlo muy difícil para ustedes. Así que yo los aliento, les digo que no bajen los brazos, que sigan adelante. Si dudan de si realmente eligieron bien la carrera, este no es el momento para tomar esa decisión. Yo esperaría por lo menos a terminar el año y empezar el año que viene ya dentro de la facultad, con clases presenciales. Es normal que se sientan quizás un poco bajoneados, abatidos. Todos estamos así. Así que yo los impulso a que sigan adelante con entusiasmo este primer año. Y bueno, ya veremos qué pasa a fin de año, si podamos conocernos y charlar personalmente. Que retomar nuestra vida normal, nuestras amistades, nuestras salidas. Que todos estamos mal por eso. Así que, bueno, simplemente era esto, ¿no? Era darles unas palabras de aliento y decirles que lo que les pasa a ustedes también nos pasa a nosotros. Y que hay que intentar llevarlo lo mejor posible. Bueno, no duden en ponerse en contacto conmigo para lo que les pueda ayudar. Ya comenzamos con el teórico. Bien, como les dije, acá les estoy dejando mi dirección de email y mi Instagram. Por cualquiera de los dos medios me pueden contactar. Hoy vamos a comenzar entonces con los deuteros tomados. Acá tenemos un cladograma general de los deuteros tomados. Donde hay algunos grupos que ustedes seguramente conocen y otros de los que probablemente nunca oyeron hablar. A ver, acá están los equinodermos, que son las estrellas de mar, los erizos. Que son, que es el grupo que nos va a ocupar hoy. Y tenemos otros grupos como hemicordados, sulocordados, cefalocordados, mixines y lampreas. Que por ahí no son tan conocidos para ustedes. Pero acá en esta parte ya comienzan grupos ya más conocidos. Los peces cartilaginosos, los peces óseos, los anfibios, los mamíferos, reptiles y aves. Estos son todos los deuteros tomados. Los deuteros tomados, entonces, acá tenemos un cladograma que lo saqué de estos dos autores, Suala y Smith, del año 2008. Acá les puse el QR por si quieren buscar el artículo original para leerlo. Lo que tiene de bueno este cladograma es que considera tanto. Caracteres moleculares como morfológicos y en formas actuales y fósiles. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando tuvieron el técnico de taxonomía? Que estas hipótesis filogenéticas, estos cladogramas se construían con matrices de caracteres. Que los caracteres pueden ser morfológicos, o sea anatómicos, que tenga cinco dedos, o tenga cuatro, o que tenga columna vertebral, o que no la tenga, etc. Como caracteres moleculares. Que tiene que ver con caracteres, por ejemplo, de ADN mitocondrial. Bien, entonces, ¿qué resultados encontraron, o qué resultados obtuvieron estos dos autores? Hay como dos grandes grupos, ¿no? Un grupo formado por los equidodermos y los semicordados, que este clado es el clado que vamos a ver hoy. Y otro gran grupo, que es el grupo de los cordados, ¿sí? Cordata o cordados. ¿Dónde están? Los cefalocordados, los tunicados y los craneados o vertebrados. Bien, los deuterestomados constituyen un grupo monofilético, un clado monofilético. Recuerden que clado monofilético era sinónimo de grupo natural. Monofilético o natural es lo mismo. Y lo que implica es que el grupo mencionado, o de referencia, incluye tanto al ancestro común como a todos sus descendientes. Dentro de los deuterestomados están dentro del grupo de los metasobos. Y el grupo de los deuterestomados incluye, como dijimos, a los equinodermos, a los semicordados y cordados. Y por tanto, como dije recién, estos tres grupos comparten un ancestro en común. Por eso eso es un clado monofilético. Vamos a ver las sinapomorfías del grupo. Recuerden que una sinapomorfía es un carácter que es novedoso y que está compartido por todos los miembros del grupo mencionado. También recuerden que muchas veces estas sinapomorfías pueden aparecer en una etapa del desarrollo del grupo, pero luego estar ausentes. Por ejemplo, si hablamos de los mamíferos, el hecho de tener pelo es una sinapomorfía para los mamíferos. Pero hay algunos mamíferos que secundariamente no tienen pelo. Como por ejemplo, las ballenas y los delfines. Entonces, ¿son mamíferos? Sí, son mamíferos. Pero secundariamente perdieron el pelo. Entonces, las sinapomorfías están presentes en algún momento del desarrollo de la vida del animal, no necesariamente en todas las etapas. Bien, entonces, sinapomorfías de los deuterostomados. La abertura de la boca no deriva del blastoporo, lo que es lo mismo que decir que el blastoporo no origina la boca, origina el ano, y por tanto son deuterostomados. Hasta ahora, los animales que ustedes vieron eran todos protostomados. Bien, son enteros celomados, presentan faringotremia, la faringotremia es la presencia de una faringe con perforaciones, a modo de, imagínense, de un colador de fideos. Bueno, así es una faringe tremada, es un gran colador. La función primordial, original de la faringe tremada, es la alimentación por filtración. Pero luego, en algunos grupos, van a aparecer branquias sobre esta faringe tremada. Pero no todo el tiempo. Sí tiene que haber una faringe tremada en alguna etapa del desarrollo en todos los deuterostomados. Por ejemplo, en los equinodermos, que vamos a ver hoy, la faringe de esta tremada está ausente secundariamente. Además, los deuterostomados presentan clivaje radial determinado. Bien. Comencemos entonces con el grupo de los equinodermos. El primer grupo que vamos a ver de deuterostomados. Acá tenemos un cladograma de los equinodermos, donde vemos que hay dos grandes clados. Por un lado, se encuentran los crinoideos, ya vamos a ver quiénes son. Y por otro lado, asteroideos, ofiroideos, equinoideos y holoturoideos. Los equinodermos son animales marinos, no hay equinodermos de agua dulce. Son enterocelomados, deuterostomados, triploblásticos. Triploblásticos, recuerden que quería decir que tienen las tres hojas embrionarias. O sea, que son endodermo, mesodermo y ectodermo. Presentan simetría radial pentámera en el estadio adulto, pero las formas larvales son bilaterales. Tienen simetría bilateral. Una de las características más importantes o más distintivas de los equinodermos es que presentan un sistema vascular acuífero, que es de origen celómico, y las funciones principalmente están relacionadas a la locomoción y a la recolección del alimento. Es un sistema hidráulico, funciona por presión de agua, y mueve una cantidad enorme de estas estructuras que se denominan pies ambulacrales. Fíjense, acá tienen un dibujo esquemático. El pie normalmente tiene un pódium y una ampolla. O un pie y una ampolla. Bien, el cuerpo no está segmentado, no hay metamería. Ustedes vieron varios grupos hasta ahora que tienen metamería, donde hay segmentos donde se repiten los órganos. Dijimos ya que tiene la simetría radial pentámera. El cuerpo puede ser redondeado, como por ejemplo en los erizos de mar, cilíndrico, como en los soloturoideos, o en forma de estrella. El que presenta un endoesqueleto calcáreo, o sea de carbonato de calcio, acelular, que es de origen mesodérmico, y está formado por placas con espinas, recubiertos por una epidermis, que es generalmente ciliada. Y además presenta la epidermis pedicelos, en las estrellas de mar y en los erizos de mar, en los equinoideos y asteroideos. Miren, ¿ven estas espinzitas blancas? Son los pedicelos. Acá hay una foto al microscopio electrónico, muy aumentada. Y fíjense, acá tenemos los pies ambulacrales, estos de acá, y acá hay pedicelos. El sistema digestivo es completo, o sea, comienza en una boca y termina en un ano, con excepción de los sofiroideos que no presentan ano. El sistema nervioso consiste en una red nerviosa que tiene un anillo nervioso y nervios radiales en cada brazo. No hay un sistema excretor. La excreción se realiza por medio de amebocitos, que se encuentran en el líquido celómico. La mayoría presentan sexos separados, aunque hay algunos pocos que son hermafroditas, o sea, que tienen ambos sexos. La reproducción es sexual, pero también hay reproducción asexual por fragmentación. No hay órganos copuladores. La fecundación es siempre externa. Bien, y además presentan, entonces, como dijimos, larvas de simetría bilateral. Fíjense, estas se denominan auricularias, estas bipinarias, pluteus, equinopluteus, y doliolaria. Cada grupo tiene una larva distinta. Son larvas nadadoras de forma libre que pueden moverse y de esa manera dispersarse del lugar donde están los adultos, los progenitores. Y luego de una metamorfosis, la larva, perdón, la larva no, el adulto presenta simetría radial pentámera. ¿Sí? Presentan un sistema emal derivado de cavidades celómicas con función relacionada al transporte de nutrientes hacia las gónadas y los pies ambulacrales. El sistema respiratorio está formado por presentar branquias dérmicas, papulas dérmicas o árboles respiratorios como en los holoturoideos. La locomoción se da por medio de estos pies ambulacrales que ya describimos por movimiento de las espinas como en los erizos de mar o también por los mismos brazos que se mueven y transportan al individuo. Son formas de vida libre excepto algunos crinoideos que son césiles, o sea, están unidos al sustrato. Ya dijimos que eran exclusivamente marinos, se distribuyen en todos los mares del mundo y a todas las profundidades. Son normalmente habitantes del fondo marino, o sea, que son formas bentónicas. Bentónicos son aquellos organismos que están siempre relacionados al fondo. No necesitan ser césiles, pueden estar caminando sobre el fondo. Y también algunos grupos que son nadadores. Esas son formas pelágicas. Las formas pelágicas son aquellas que nadan libremente en la columna de agua. Comenzamos entonces con los grupos. La clase asteroidea a la que corresponden las estrellas de mar. Los brazos de las estrellas de mar son huecos. Parten del disco central el número de 5 a 50. Acá tenemos una típica estrella de mar con 5 brazos. Este es el disco central. En la superficie oral, o sea, donde está la boca, la superficie donde está la boca, que sería esta, la boca, cada brazo tiene un surco, que se denominan surcos ambulacrales. Y estos surcos, que en los asteroideos no están cubiertos de escudos, presentan a ambos lados hileras de pies ambulacrales. Estos que ven acá, marrón más oscuro, son los pies ambulacrales. La superficie aboral, o sea, la contraria a la oral, que sería esta, entonces la aboral, se encuentra cubierta de espinas, pericelarios y pápulas vérmicas. También se encuentra el madreporito y el ano en la superficie aboral y la boca en la superficie oral. Bien. Los brazos, perdón, pasemos a los ophiroideos. Los ophiroideos tienen brazos largos, se los llaman serpientes de mar también, ¿sí? Por cómo se mueven estos brazos. Los brazos presentan, se denominan vértebras, pero no son verdaderas vértebras, obviamente, son como articulaciones de carbonato de calcio y además se encuentran bien separados, bien separados del disco central. Los surcos ambulacrales, acá están cubiertos por escudos, o, sí, por escudos, y los pies ambulacrales no tienen ampollas. Bien, el madreporito se encuentra en la superficie oral, está la superficie oral, acá está la boca, ¿sí? Ahí está el madreporito sobre uno de los cinco escudos orales que rodean a la boca. No hay ano, habíamos dicho ya en los ophiroideos, o sea, el sistema digestivo es incompleto. También en esta superficie oral hay pares, cinco pares de invaginaciones que se llaman bursas, ¿sí? Y abren al exterior por estas hendiduras, que se llaman hendiduras de las bursas. A ambos lados de los brazos están las hendiduras de las bursas. Las bursas intervienen en el intercambio gaseoso y además las gónadas descargan las gametas al interior de estas bursas y salen al exterior por las aberturas de las bursas. Bien, siguiente grupo es la clase equinoidea. La clase equinoidea, en la clase equinoidea están los erizos y los dólares de mar. ¿Sí? Son formas globosas, los erizos o planos, los dólares de mar. Presentan círculos dérmicos fijos que forman placas. Acá se pueden ver, en este erizo de mar roto, se pueden ver las placas. Y además, aunque carecen de brazos, la presencia de los surcos ambulacrales refleja el plan pentámero, o sea, el número de 5. Miren, acá están los surcos. Ya lo vamos a ver en otras fotos. Los surcos ambulacrales se encuentran tanto en la cara oral como en la superficie aboral. Bien, ¿qué más? Los erizos se mueven con espinas móviles, que están bien desarrolladas, o pueden estar súper reducidas. Además, los equinoídos presentan una estructura particular, esta, que se llama linterna de Aristóteles, y que está en relación a la boca, y mueve unos dientes que le permiten a los erizos de mar comer estructuras muy duras, como coral. Bien, acá tenemos formas regulares, los erizos, o formas irregulares, los dólares de mar. Fíjense una cuestión importante. Los dólares de mar tienen en el estado adulto simetría bilateral. Si yo paso un plano por acá, me quedan dos mitades iguales. En cambio, las formas regulares, los erizos de mar, tienen simetría radial pentámera. Recuerdan que les dije que los surcos ambulacrales están tanto en la cara aboral como en la cara oral. Miren, acá están los surcos. Bien, los poros genitales, el madreporito y el ano abren sobre la superficie aboral. ¿Sí? Acá está el ano abriendo la superficie aboral. En las irregulares, en cambio, el ano se encuentra desplazado y puede llegar a ubicarse en la superficie oral. Acá está la boca y acá está el ano. Miren cómo se desplazó, perdón. Bien. Clase crinoidea. A los crinoideas les dicen lirios de mar o también le dicen estrellas con plumas en inglés son los más diferentes digamos dentro del grupo. ¿Se acuerdan que estaban en un clado separado? Miren. A ver si llegamos. Miren acá. Los crinoideos conforman un grupo que se llama pelmatozoda mientras que todos los demás el grupo eleuterozoda. Acá. Bien. Los crinoideos presentan una larva libre como todos los demás pero luego durante la metamorfosis algunos se hacen césiles perdón y luego algunos grupos de crinoideos retornan a la forma libre o sea los hay césiles como este que tiene un pedúnculo que se fija el sustrato o hay otros que son nadadores libres. ¿Sí? Bien. El disco oral o cáliz se encuentra cubierto por una piel que se denomina tecmen y contiene placas calcáreas. Este es el cáliz ¿Sí? O disco oral y esto en conjunto se denomina corona y este es el pedúnculo. Del cáliz se desprenden cinco brazos cinco brazos con pínulas laterales en conjunto el cáliz y los brazos conforman la corona como ya les dije. Las formas césiles poseen un tallo unido a la parte aboral del cáliz acá está la boca dentro del cáliz ¿Sí? Del lado de afuera en la parte aboral hay un pedúnculo que se une por cirros al sustrato no hay madre porito ni espinas ni pedicelarios en los crinoideos en la superficie oral ¿Sí? Abren la boca y el ano ¿Sí? ¿Sí? Perdón Bien los surcos ambulacrales no están cubiertos y se extienden en las pínulas y generan una corriente que lleve el alimento a la boca ¿Sí? Se extienden estos son los surcos bien clase holoturoidea esta clase la clase holoturoidea se caracteriza por presentar un cuerpo elongado en el eje oro aboral fíjense es como un tubo el cuerpo los hocículos dénudos están súper reducidos y por lo tanto el cuerpo es blando debido a que tienen esta forma elongada se apoyan solo sobre una de las caras ¿Sí? no poseen brazos ¿Sí? y en la pared del cuerpo tienen musculatura longitudinal y también musculatura circular la boca se encuentra rodeada por 10 esta es la boca se encuentra rodeada por 10 a 20 pares de tentáculos orales que son pies ambulacrales muy desarrollados y modificados en algunas especies todos los surcos ambulacrales poseen pies ambulacrales bien desarrollados en otras los pies ambulacrales se encuentran distribuidos por toda la superficie del cuerpo en la mayoría solo en el lado del cuerpo que normalmente está apoyado en el sustrato aparecen los surcos ambulacrales con los pies ambulacrales bien desarrollados esta superficie que se encuentra apoyada en el sustrato tiene tres surcos ambulacrales y se denomina la zona trivium el trivium es la zona del holoturoideo que está apoyada contra el sustrato y tiene tres surcos ambulacrales con sus pies ambulacrales bien desarrollados para la locomoción la cara superior que no está apoyada puede ser de color más oscuro como veíamos acá y en ella se localiza el vivium que está formado por dos surcos ambulacrales nada más hay formas fosoriales que significa fosorial que excavan y se entierran en estas formas fosoriales los pies ambulacrales se encuentran muy reducidos el sistema digestivo termina en una cloaca donde también abren los dos árboles respiratorios estos son los árboles respiratorios acá está cortado el otro árbol respiratorio acá está la cloaca acá el ano y están ausentes esos árboles respiratorios están ausentes de todos los demás equinodermos solamente los presentan los soloturoideos y presentan una función respiratoria y excretora los árboles respiratorios bien habíamos visto que los equinodermos forman un clado con otro grupo que es el grupo de los hemicordados que vamos a hablar brevemente de los hemicordados bien los hemicordados presentan faringe tremada y además presentan un divertículo bucal que en el pasado se confundió con una notocorda pero no es homóloga se la llama estomocorda o sea que no son cordados algunas especies presentan un cordón nervioso dorsal hueco que no es homólogo al de los cordados por eso en el pasado se los confundía con cordados ahora se llaman hemicordados y hay tres grupos los enteropneusta los terobranquios y los graptolitina que son completamente fósiles nosotros vamos a ver los terobranquios y los enteropneusta ¿qué características tienen? presentan simetría bilateral son triploblásticos son deuterostomados enterocelomados el cuerpo está dividido en tres secciones una probosis un collar y un tronco el digestivo es completo es recto o en forma de U y presenta ano es completo obviamente sistema nervioso formado por plexo dorsal y ventral y además habíamos dicho que había un cordón nervioso dorsal hueco que no es homólogo al de cordados la excreción se da por un glomérulo considerado como un metanefridio el sistema circulatorio presenta un vaso dorsal uno ventral y un corazón dorsal o un vaso pulsátil dorsal no lo confundan con el corazón que vamos a ver más adelante la reproducción normalmente es sexual y son formas marinas entonces los enteropneustas es uno de los grupos se denominan también gusanos bellota tienen un registro fósil bastante prolongado son formas de vida libre y también excavadoras son filtradores y recolectores de partículas poseen branquias la larva tornaria es similar a la bipinaria de los equinodermos el sistema digestivo el recto y presentan un cordón nervioso dorsal hueco fíjense acá podemos ver en una vista general que la tenemos acá arriba también de un organismo vivo esto es un dibujo vemos la probosis el collar y el tronco con las aberturas branquiales aquí vemos un detalle de la probosis acá vemos ese glomérulo que tienen la estomocorda esa que yo le decía esa proyección que se confundía con una notocorda esta probosis es muy importante en las formas excavadoras pues la usan para excavar con esa probosis también van recolectando partículas que las engloban en mucus y las llevan a la boca donde son incorporadas al tubo digestivo el agua fíjense entra por acá por el borde del collar y sale por estos poros branquiales luego de pasar por unas cámaras branquiales donde se encuentran las branquias y donde se realiza el intercambio gaseoso en cuanto a los terobranquios es interesante mencionar que antes se creía que los terobranquios eran exclusivamente fósiles pero hace un tiempo se encontró perdón no todos los terobranquios los graptolites que son parte de los de los terobranquios se creía que eran completamente fósiles pero hace un tiempo se los encontró vivos bien los terobranquios son formas de vida césil muchos son coloniales viven en tubos aunque los tubos no están conectados entre sí como ustedes vieron en otros grupos de forma que forman colonias el sistema digestivo es en U con un ano que desemboca cerca de la boca esta es la boca y ahí desemboca el ano son dioicos y también hay monóicos la reproducción es también hay reproducción asexual perdón no hay un cordón nervioso hueco como en el otro grupo que acabamos de ver son filtradores y no poseen branquias bueno con esto terminamos esta clase espero que les hayan comprendido para mí también es todo un aprendizaje dar clases mirando una computadora no es fácil para ustedes me imagino que debe ser mucho más difícil todavía tomar clases de esta manera pero bueno haremos lo posible por que las clases sean lo más entendibles posibles así que bueno con esto me despido hasta el próximo teórico hasta luego bien este es el trabajo práctico es el trabajo práctico número 13 en este trabajo práctico van a aplicar los conocimientos que adquirieron en el teórico que les acabo de dar este trabajo va a versar sobre los equinodermos entonces tienen una pequeña introducción a los equinodermos acá hay algo importante que son unos links a videos e información sobre cada uno de los grupos de equinodermos yo les aconsejo que los miren antes de seguir adelante con el trabajo práctico bien la idea del trabajo práctico este es va en realidad de los trabajos prácticos en general que vamos a tener este año tan particular en donde no tenemos clases en el aula si ustedes estuviesen yendo un trabajo práctico normal nosotros les mostraríamos los animales que los tenemos en alcohol o secos de algún modo preparados en el aula pero como como no estamos pudiendo hacerlo de esa manera lo que yo hice fue modificar el trabajo práctico bastante lo modifique respecto a otros como para que ustedes pudiesen completarlo solos y solas entonces la idea es que van a tener varios esquemas en donde utilizando las letras relacionadas a un accidente anatómico que tienen acá arriba lo que tienen que hacer es ir colocándolas en estos cuadrados en estos espacios según corresponda si bastante sencillo si le prestaron atención al teórico lo mismo acá para una estrella de mar abierta exactamente lo mismo para unos fibroideos acá una pregunta ¿qué diferencia puede establecer entre este grupo y el de las asteroideas? que lo van a lo pueden sacar de los libros de los links que le di o del teórico la misma situación en este otro punto acá para los equinoideos lo mismo este simplemente es un detalle de la linterna de aristóteles que ya lo vimos y acá hay un video de youtube que es un link para que vean bien para los crinoideos lo mismo tienen que completar los esquemas los soloturoideos y dice este otro punto dice a base de la observación de los videos cuyos links se proporcionaron de las imágenes de los ejemplares del punto 1 y utilizando la clave dicotómica dice ver abajo ahora la vamos a ver dice a establezca las principales diferencias morfológicas entre las clases entonces ustedes lo que tienen que hacer es anotar cuáles son esas diferencias morfológicas que las vimos en el teórico ¿no? o sea por ejemplo si tienen digestivo completo o no si tienen brazos si tienen los surcos ambulacrales cubiertos o descubiertos etcétera etcétera dice ¿puede inferir la forma de vida? o sea libre libre nadadora o césil por ejemplo de cada uno de los grupos eso también lo vimos ¿qué tipo de simetría observa en cada grupo? ¿por qué el grupo forma parte del clave de los bilateria? recuerden que la larva de los equinodermos tiene simetría bilateral y esa es la razón por la que forman parte de los bilateria y acá ¿a qué estructura da origen el blastoporo? bueno recuerden también que son deuterostomados y si escuchan el teórico van a saber qué significa eso y esta es la clave dicotómica una clave dicotómica no sé si alguna vez vieron una quizás en botánica hayan visto alguna es una clave que comienza con un punto y el siguiente que es prima es la contraposición dice por ejemplo cáliz en forma de copa simetría bilateral brazos ramificados sin madre porito nos lleva a que ni una idea uno prima con otras morfologías voy a dos y así voy leyendo y acá voy a tener entonces también material para sacar para el punto anterior este dice establezca las principales diferencias morfológicas existentes entre las clases bueno espero que puedan hacer el práctico cualquier duda consulten consultenme a mí le pueden consultar al SUJTP a los ayudantes de la de la comisión en la que están este y nos vemos para el próximo video